¡Qué bonito! Antes del amanecer Para pegarme dormido No soy puro, no Soy oblivido Pero hago silencio Y así sobrevivo Pero al callado río Al callar Olvidó el pasado Al callar es como si No hubiera pasado El pasado pasó Pero ya ha pasado Me han cortado el paso Para no saber el caso Al callar Olvidó el pasado Al callar es como si No hubiera pasado El pasado pasó Pero ya ha pasado No tengo que olvidarlo Va a poder recuperarlo No hubiera pasado Claro que ya ha pasado Gracias por ver el video.